Música Yo pienso en mi nenita, mi joven novencita, adoro sus encantos de mujer Ella es como una rosa, pequeña mariposa, hermosa en su alegre juventud Oh, pequeña novia Yo la quiero con calor y con gran pasión, y siempre en mi corazón tu cariño estará Ella es todo para mi, es mi gran amor, y en mis sueños dulces sueños por siempre estará Música Linda chamaquita, preciosa mujercita, la quiero como a nadie de querer Ella es como una rosa, pequeña mariposa, hermosa en su alegre juventud Oh, pequeña novia Yo la quiero con calor y con gran pasión, y siempre en mi corazón tu cariño estará Ella es todo para mi, es mi gran amor, y en mis sueños dulces sueños por siempre estará Música Música Y la llamadita, preciosa mujercita, la quiero como a nadie de querer Ella es como una rosa, pequeña mariposa, hermosa en su alegre juventud Oh, pequeña novia Yo la quiero con calor y con gran pasión, y siempre en mi corazón tu cariño estará Ella es todo para mi, es mi gran amor, y en mis sueños dulces sueños por siempre estará Yo la quiero con calor y con gran pasión, y siempre en mi corazón tu cariño estará Ella es todo para mi, es mi gran amor, y en mis sueños dulces sueños por siempre estará Yo no la quiero con calor y con agua